torneo largo. Pues a nosotros nos fue fatal porque fuimos campeones y el siguiente torneo quedamos eliminados y creo que en la A está pasando lo mismo, creo que de los ocho solo repiten dos apenas, lo que demuestra que es más, el once de Caldas queda campeón y sacan a Javier Álvarez, creo que el producto del torneo, nosotros no tenemos la culpa, creo que el hecho de terminar uno al final de todos, tener menos tiempo para prepararte mientras ya los demás ya vienen con dos meses de pretemporada. O sea que a usted le gusta más el torneo largo. Creo que para los técnicos es mucho mejor, no es esa cacería de brujas que hay ahora, que a los tres partidos ya te están echando. Sí, muy complicado, muy complicado. Yo también, a mí me parece que el torneo largo, probémoslo, lo probamos dos añitos a ver cómo nos va. Pues va a ser obligatorio. Sí. Es que no hay otra alternativa. Aprovechemos el papayazo para probar esa opción. Es que no hay otras alternativas y por más que los dirigentes quieran 100 partidos, no van a poder hacer 100 partidos. Es que le dicen a uno, no, es que antiguamente le toma, perdón, no antiguamente, le dicen a uno, no, es que el primero le toma 20 puntos al segundo. Eso era antes. Ahora póngase a mirar y todo es muy parejito, cortadito y por la mitad, pero parejito. El sonido indica que tenemos que ir a una nueva pausa en los que nos va a ir a una nueva pausa en los que nos va a ir a una nueva pausa en los que nos va a ir a una nueva pausa. Uno de los lugares más representativos del barrio La Candelaria para la literatura es la Casa de Poesía Silva. Este espacio en el que vivió sus últimos años y murió José Asunción Silva fue construido hacia 1715 y se ha constituido como un escenario de tertulia y difusión de la producción literaria. La casa conserva un rocetones y algunas lámparas antiguas que albergan espacios de lectura, una librería y una biblioteca organizada con la colaboración de la HJCK. En las paredes de la casa se cuelgan numerosas fotos de grandes poetas colombianos. Continuamos con el concurso que evaluará el poder de convocatoria que tienen los hinchas de millonarios y nacional. Aidas y tenores del fútbol lo invitan a formar la hinchada más grande de estos dos equipos. La barra más grande será la invitada de honor a un entrenamiento de su cuadro y 20 entradas a un partido. ¿Qué deben hacer? Los hinchas que quieran participar deben entrar a la página www.aidasla.com backslash millos o www.aidasla.com backslash nacional. Crear la hinchada e invitar a los amigos a conformar la barra. Pregunta para ganarse la camiseta nacional. ¿Cuál es el goleador histórico del Atlético Nacional? Si habíamos dicho que íbamos a entregar la camiseta, hoy no lo vamos a hacer. Lo haremos en ocho días por la solicitud. Entonces vamos a tenerla en ocho días. En ocho días entregaremos esta camiseta del cuadro Atlético Nacional. Despedimos a nuestro invitado, el profesor Fernando Velasco. Le sea mucha suerte, que el gobernador les cumpla, que aparezca la plata, que aparezcan los abogadores. Suerte. Muchas gracias. Bienvenido al Club de la A. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y a usted, Carlos, muy amable. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo lunes en Los Tenores. En esta Navidad, los famosos 4, 5, 6 de Telmex te traen grandes regalos. Llama a solo 66 pesos el minuto, de 7 a 8 de la noche, desde cualquier línea fija, a toda Colombia, a Estados Unidos, Venezuela y España. Y desde tu móvil postpago, llama a las 24 horas, a solo 266 pesos el minuto, a Estados Unidos, Venezuela y España. Sin planes ni inscripciones. Recuerda marcar 0456 para tus llamadas nacionales y 00456 para tus llamadas internacionales. Mayor información marca 17456. 15 minutos es la revista con mayor circulación en Colombia. 550 mil ejemplares certificados lo demuestran. Más de un millón 300 mil lectores proyectados ya disfrutan de los mejores chismes y de la información más actual sobre la farándula nacional e internacional. Nuestro crecimiento apenas comienza. No te pierdas 15 minutos en la vida de tus estrellas. Ahora también podrás encontrarnos todos los meses en los principales puestos de revista del país. ¿Qué tal? Bienvenidos a la actualidad de la noticia nacional. A esta hora los saluda Claudia Elena Mejía. Los invito a ver nuestros titulares.